En este vídeo conocerás las propiedades del amoníaco que hacen que sea el refrigerante más utilizado en las instalaciones industriales donde se necesitan grandes cantidades de potencia frigorífica. El amoníaco es un refrigerante natural cuya molécula se compone de un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Está exento de impuestos y prohibiciones por la normativa F-Gas, ya que no destruye la capa de ozono ni contribuye al aumento del calentamiento del planeta. El amoníaco es un fluido natural fácil de conseguir y de bajo coste sin patentes con una producción garantizada. Su grado de pureza en el uso como refrigerante suele ser del 99,98% libre de agua y otras impurezas. Una de las características más atractivas del amoníaco es su capacidad de poder absorber grandes cantidades de calor con relación a otros refrigerantes como queda reflejado en el diagrama de Molière de la ilustración. Fíjate que la anchura de la campana, calor latente, es mucho mayor que para el refrigerante R404 o incluso el CO2. Otra ventaja del empleo del amoníaco como refrigerante es su mejor coeficiente de transmisión que los AHFC o los HFO, lo que resulta un menor tamaño de los intercambiadores de calor. El amoníaco es un gas incoloro con color característico muy soluble en agua. Por otro lado, el amoníaco es tóxico y en función de los distintos niveles de concentración los síntomas son los mostrados en la tabla. Como puedes ver, la detención olfativa por parte de la mayoría de las personas están muy por debajo del umbral de peligrosidad. Otra característica interesante del amoníaco es su adaptabilidad con el uso de todo tipo de aceites lubricantes. Como puedes ver en la tabla, empleándose normalmente aceites minerales o sintéticos no miscibles. También posee una gran tolerancia a la humedad. Cuidado, no quiere decir que la humedad sea buena dentro del circuito frigorífico. Quiere decir que el amoníaco y el agua se mezclan de forma estable. Esto supone que los típicos problemas que pasan en las instalaciones de expansión directa con refrigerantes HFC o HFO, como es la rotura de válvula por la aparición de hielo durante la expansión, por una mala deshidratación del circuito frigorífico, este problema no va a pasar en las instalaciones con amoníaco, ya que el agua queda perfectamente disuelta con el amoníaco y circula por la instalación sin ocasionar este tipo de problemas. A pesar de ser clasificado como un gas ligeramente inflamable, perteneciente al grupo B2L, según la ASHRAE, tiene un límite inferior de inflamabilidad elevado. Si bien es cierto que para llegar a las concentraciones donde el amoníaco resulte peligroso, los sistemas de seguridad en cuanto a toxicidad ya lo han detectado mucho antes. En el caso de fugas a la intemperie es muy poco probable que se alcancen concentraciones superiores a los 110.000 partes por millón, debido a la rapidez con la que el amoníaco se difunde en el aire, con lo que el riesgo de que se formen mezclas explosivas en espacios abiertos es altamente improbable. El amoníaco en estado gaseoso es más ligero que el aire, al contrario que los refrigerantes halogenados o el CO2. Por lo tanto, tiene como ventaja una mayor facilidad de extracción y menor acumulación a niveles bajos. Recuerda que los refrigerantes halogenados, pese a no ser tóxicos, producen asfixia por desplazamiento del aire a nivel respiratorio, además de ser normalmente inodoros y difíciles de detectar. Una desventaja del amoníaco es que se descarta entre otros el cobre y la soldadura con plata en toda la instalación, o el uso de elementos con aleaciones de zinc como el latón. Esto hace necesario la utilización de materiales resistentes al amoníaco, como aceros al carbono e inoxidables. Otro punto clave también es que los compresores son abiertos, es decir, tenemos un motor eléctrico, independiente del sistema de compresión, ambos acoplados mecánicamente. Recuerda que en las instalaciones frigoríficas con freones, el motor eléctrico y el sistema de compresión comparte la misma carcasa, utilizando compresores semiherméticos normalmente. No obstante, hay algún fabricante que ha diseñado un compresor semihermético para trabajar con amoníaco y en el cual los bobinados del motor eléctrico están construidos con aluminio. Por lo que respecta a las propiedades termodinámicas del amoníaco comparado con otros refrigerantes, como se muestra en la tabla, se puede destacar su baja viscosidad, lo que hace que haya una menor pérdida de carga o caída de presión en el circuito frigorífico. Recuerda que cuanto más baja sea la viscosidad de un fluido, menor pérdida de carga en tuberías y mejor rendimiento frigorífico. En el caso de la conductividad del líquido, cuanto más alta sea mejor coeficiente de transmisión de calor en los intercambiadores. En el caso de la diferencia de entalpías entre el líquido y el vapor saturados, es decir, el calor latente de vaporización, cuanto mayor sea su valor, nos indica que absorbe mucho más calor en su vaporización. Luego, como ves en la tabla, un kilo de R717, o sea, amoníaco, que se vaporice, absorbe 1296,4 kJ de calor, mientras que un kilo de R404 sólo absorbe 177,08 kJ, más de siete veces. En la presión de saturación a la temperatura de condensación interesa que sea lo más baja posible, ya que influye en el precio de los componentes. Fíjate que un refrigerante como el CO2, a 35 grados centígrados, posee una presión de 73,83 bares, comparado con el amoníaco que es de tan sólo 13,5 bares. En relación con la temperatura crítica de un refrigerante, nos interesa que sea lo más alta posible para tener más rango de ampliación de ese refrigerante. Por ejemplo, para calentar agua nos interesa condensar lo más arriba posible el refrigerante para conseguir temperaturas del agua altas. Por último, la temperatura de ebullición a la presión atmosférica nos interesa que sea lo más baja posible para poder tener temperaturas de evaporación bajas sin que su presión esté por debajo de la atmosférica, ya que esto supondría un problema en caso de fuga, debido a que el refrigerante no saldría al exterior, sino que agarraría aire hacia el interior del circuito. Esto supone entrada de humedad en el circuito y entrada de aire, ocasionando una disminución del rendimiento de la instalación. Otra característica de las instalaciones frigoríficas de grandes potencias que utilizan amoníaco es que la condensación se hace utilizando agua como medio de enfriamiento en vez del aire, utilizando condensadores evaporativos o condensadores enfriados por agua. A continuación se hace una comparativa en cuanto a consumo energético de una instalación cuyas características son las mostradas en la imagen ofreciendo los resultados mostrados en la tabla para el empleo de refrigerantes diferentes. Lo primero que se observa es que la masa de amoníaco que tengo que mover, caudal másico, de 0,2736 kilos por segundo para conseguir esa potencia es mucho menor que en el caso de los demás refrigerantes. Esto es debido al calor latente de vaporización del amoníaco que es muchísimo mayor que otros refrigerantes. Con respecto al volumen aspirado por el compresor, puedes ver que para el amoníaco y el R404 es muy parecido y por tanto el volumen de desplazamiento es similar empleando el mismo compresor. En cambio, para el R134A se necesita un compresor con mayor volumen de desplazamiento. Esto no se penaliza desde el punto de vista de eficiencia energética. Un compresor de mayor volumen de desplazamiento tendrá una cilindrada mayor pero no implica un COP frigorífico menor. Si te fijas en la tabla, el COP para el R404A es menor que para el R134A, pero tener un compresor de mayor cilindrada supone mayor espacio y mayor inversión económica. Si te fijas en la temperatura de descarga, en el amoníaco es mayor que en los demás refrigerantes y esto puede suponer un problema para la degradación del aceite, pero mientras no se supere la temperatura máxima, en principio no hay problemas. Sin embargo, cuando se quiera introducir un sistema de recuperación de calor, por ejemplo, para obtener agua caliente sanitaria, será una ventaja disponer de temperaturas en la descarga más alta. No obstante, si no se va a efectuar recuperación de calor, tener temperaturas de descargas altas va a hacer que se vaporice más aceite y tengamos más aceite en circulación por el circuito. Las aplicaciones de los sistemas frigoríficos usando amoníaco es el mismo que los sistemas con freones, pero con muy altas potencias como puedes ver en la imagen. Las instalaciones con amoníaco se realizan en general en base a sistemas distribuidos, en los cuales hay una central de compresores que distribuye el amoníaco a la presión y temperatura deseadas para los equipos de producción de frío, pudiendo llegar a temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados. La única desventaja de este tipo de instalaciones es la elevada cantidad de amoníaco que tienen. No obstante, se ha hecho muy popular el uso de amoníaco con CO2 bombeado, para evitar esa gran cantidad de amoníaco, ya que se trabaja con sistemas inundados. De esta forma, en la sala de máquinas habrá amoníaco y fuera de ella se distribuirá CO2 bombeado. De la misma forma, también se puede bombear agua con soluciones hidroalcohólicas que ya te explicaré más adelante.